De vuelta con ustedes con más noticias, los salarios de los costarricenses cerrarán el primer semestre de este año con un aumento de 2.2% en promedio. Así lo estiva una encuesta de la empresa PricewaterhouseCoopers Costa Rica, en la cual fueron consultadas unas 500 empresas. El periodista Armando Gómez nos amplía en este estudio y otra investigación que hizo la consultora, que además revela que los beneficios más apreciados por los colaboradores según Estado Civil, Género y Grupo Generacional en las empresas en este país centroamericano son bien importantes. Vamos a ver, adelante Armando. Efectivamente la firma PricewaterhouseCoopers presentó su más reciente encuesta de que se denomina 6, o Sistema Empresarial de Información Salarial, que revela algunas características importantes de los salarios o el aumento en los salarios de los colaboradores en Costa Rica en estos primeros seis meses del 2018. Pero conozcamos los detalles de esta encuesta y los hallazgos en estos primeros seis meses de este año de la mano de los voceros de PricewaterhouseCoopers. Bueno, el comportamiento de las empresas en el mercado ha sido un incremento, a seguir haciendo incrementos. Hemos visto el 85% de las empresas hicieron incrementos salariales en el último semestre, de enero a abril de este año. Eso se puede deber a que hay oferta y demanda de mercado, hay movimiento, el mercado está vivo. Observamos que en el 2016 y 2017 hubieron más de 40 mil contrataciones a nivel de los diferentes sectores en el país. Entonces eso hace que se refleje un aumento salarial en los puestos de los costarricenses. Ahora, hay sectores que realmente son bandera dentro de esta encuesta. Hablemos específicamente de un sector que ha tenido un tercer semestre consecutivo en alza, o por lo menos liderando en esta encuesta que es Share Service. ¿A qué se debe ese liderazgo de Share Service en esta encuesta? Bueno, ese es un sector que ha venido creciendo. Hay cada vez más empresas que se vienen a establecer al país por el tipo de calidad de personal que nosotros podemos ofrecer. Entonces es un sector que hay más demanda de personal, lo que hace que se tengan que esforzar un poquito más para retener a este personal y que crezcan considerable, mínimamente menor a lo que se puede estar creciendo. Este sector creció un 2.7% comparado con un promedio de 2.2. Tampoco es que estén haciendo nada fuera exorbitante de lo que están haciendo el resto de empresas, pero si lo vemos con una diferenciación, pues podemos decir que sí, lo están haciendo un poquito más de lo que hace el resto. Otro detalle importante y que es bueno agregar a esta información es que se espera que para el segundo semestre del 2018 este incremento sea de 2.1%. También los voceros de PricewaterhouseCoopers detallaron de las características y las motivaciones que tienen los trabajadores para sumarse a empresas o para colaborar con las empresas respectivamente. Veamos qué fue lo que nos dijeron los voceros de esta firma encuestadora, de esta firma consultora. Bueno, realmente el reto es trabajar con el clima laboral o con el ambiente en donde las personas se están desarrollando para poder crear una permanencia de las personas dentro de la organización. Crear beneficios, crear ferias, crear estados dentro de la organización en donde las personas se sientan parte de ella como individuo o como persona, no necesariamente como un número más de empleados dentro de la planilla. Y se tiene que personalizar mucho. Es un esfuerzo un poco extra que hay que hacer en Departamentos de Recursos Humanos pero sí tenemos que personalizar aquella atención de mis necesidades en el momento, en el tiempo en que yo me encuentro. Otro detalle que no está presente en esta consulta que hizo PricewaterhouseCoopers a 500 empresas costarricenses y multinacionales es los beneficios o por lo menos las características que buscan los trabajadores de acuerdo a su género o estado civil. Y veamos qué fue lo que nos dijeron los consultores de esta empresa. Bueno, la importancia de los beneficios, que es el estudio que hicimos para saber las personas, ya no las empresas, las personas que reciben esos beneficios, qué es lo que opinan, nos demostraron que si lo vemos por el lado de género, hombre o mujer, realmente la importancia de estos beneficios son los mismos. Nos importan seguro de vida, nos importa seguro de gastos médicos, horarios flexibles y trabajar desde la casa. Básicamente, eso son como bonificaciones, son como los cinco beneficios top que se están dando. Entonces, realmente es mínima la diferencia, seguro de gastos médicos y trabajo desde la casa y horarios flexibles, normalmente a todos nos interesa para poder tener un poquito más de libertad para movernos a hacer nuestro llamado balance vida-trabajo, pero es algo que les importa a todos. Lo que sí tenemos que tener claro es cómo va a ser la comunicación de parte de la empresa a la hora de gestionar estos beneficios. Porque el estudio no dice que tenemos que gestionar a cada quien individualmente y decir, como Victoria está casada, le vamos a dar un paquete de beneficios y como el otro está divorciado, le vamos a dar otro. Se volvería inmanejable. Si no es manejar los medios, cómo se comunican los beneficios y cómo se resaltan aquellas características, conociendo qué es lo que a mí me importa en mi momento en el tiempo. Nada más para agregar a este contacto informativo las expectativas de PricewaterhouseCoopers al finalizar el 2018 es que los salarios de los colaboradores en Costa Rica aumenten 4,3%. Vuelvo con ustedes al estudio principal.